Hola a todos, espero estén muy bien y bienvenidos, damas y caballeros, a un video algo improvisado, ya que durante el directo de anoche, pues me estuvieron bombardeando bastante sobre que opinaba de que el youtuber, streamer, gamer huicho, pues decidió abandonar el sistema de partners o de coalition army, esto es interesante porque a final de cuentas no siento que con él vaya a pasar algo en concreto, me imagino que sus motivos tiene y le debe de ir mejor, ya se ha creado una comunidad que lo apoya y lo respalda, etc, 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 pues si es verdad esto, porque con este youtuber, streamer, pues como suelen decir, ¿no? Crea fama y échate a dormir, es muy conocido que le gusta hacer bromas de ese tipo y quién sabe si sea verdad o no, pero bueno, el punto es que me preguntaron eso, en el caso que sea verdad, repito, yo creo que a él le va a ir bien, el problema no es él, la pérdida sería para The Coalition Army, pero bueno, vamos a reaccionar a su video en esta ocasión, pero antes, pues bueno, lo primero que hizo fue poner en su Twitter, pues un mensaje, dice, me voy del programa de partners de The Coalition, pero no de Gears of War, amo el juego y como les digo un día, no estoy aquí por dinero, no estoy aquí por números, estoy aquí por las marcas, bla, 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 estoy por ustedes, ¿no? De las respuestas que le ponen, o sea, queda desde un principio claro que solo se sale del sistema de partners, más no del juego, no abandona Gears, pero bueno, vamos a ver unos mensajes que le dejaron, Bueno, ni modo, ahora regresa, dice, ni modo, ahora regresarse a la casa de sus papás porque ya no va a tener dinero para la renta, en este caso, no sé si así se lleven en su comunidad, sean unos mensajes troll o de broma o sean haters, si fuera haters sería muy tonto ese mensaje, me imagino que debe ser algún tipo de broma, pero dice, lo va a mantener, lo va a mantener Astro, a ver si sigue dando códigos por hambre de likes. Eso sí parece un poco más un tipo hater, pero ¿por qué? ¿no? O sea, simplemente dice que me voy del sistema de partners y algunos sí lo van a atacar, ¿por qué? ¿quién sabe? ¿no? Otro le pone imagen, ha sido todo un honor, señor, le repite, bueno, dejó claro que no deja Gears. Otro, no importa papi, te seguirá apoyando a donde vayas y la verdad, esos tiempos fue de gran interés para ti ya que aprendiste y decidiste hacer al respecto, bla, bla. Es como si pensaran que se va de Gears, ¿no? Es extraño, solo deja el sistema de partners. Otro le pone una imagen, dice, las nalgas del Wishu, ¿no? Le pone la imagen de Andy tirando a Woody, ¿no? The Coalition tirándolo según las nalgas de él es Woody y pone, ya no quiero verte nunca más, ¿no? Como si The Coalition la estuviera desechando. Repito, esto es, este, más pérdida de The Coalition que de él, pero, pero bueno, la imaginación de algunos. Otro le pone, Wishu, al principio pensé que era mentira, pensé que era una broma de las tuyas, obvio, crea fama y échate a dormir, pero veo que no, te decido todo el éxito, aquí seguiremos apoyando, le va a ir bien, le va a ir bien, ¿no? Este, no sé por qué, pero no te creo, crea fama y échate a dormir. Y bueno, así son muchos mensajes, ¿no? Unos te apoyo, otros un poco que parecen más troll o hate, pero en general es más apoyo. Entonces, pues bueno, vamos a ver el video que subió para ver que la gente le dice. Bueno, ahorita continuamos, ¿no? Vamos a ver qué dice. ¿Qué onda, hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Un video que la verdad no es ni de cerca un video feliz. Sé que es algo que le va a pesar demasiado a muchas personas, demasiado. Sobre todo a las personas que utilizaban la frase, lame huevos de decodición, porque ya no va a aplicar. Y sé que a esas personas les cuesta demasiado utilizar el cerebro, pero sé que con mucho esfuerzo van a poder encontrar una frase nueva. Confiamos en ustedes, gente. Bueno, ahí empezamos. Está interesante porque, bueno, primero hay que destacar como que ya no me van a poder decir que soy un lamesto de The Coalition, ¿no? Pues sí, mucha gente lo decía, pero ahora me pregunto, ¿no? Si ahora él ya no está formando parte de The Coalition Army, también cambiarán. Creo que también él llegó a criticar a todos aquellos que decían algo en contra del juego. Ya no lo va a hacer. Ahora será más empático, porque es para los dos lados, ¿eh? Si criticas el juego, malo. Si lo apoyas, malo. Así es con la comunidad de Gears. Entonces, sea él, sea yo, sea quien sea, o sea, es lo mismo, ¿no? Bueno, malo si lo haces, malo si no lo haces, ¿no? La pregunta, ahora dejarán de criticar a los que, o de insultar o atacar a los que decían las cosas del juego ahora que se ve que está decayendo, quién sabe, ¿no? Tenía que decirlo, perdón. Se me tenía que salir. Pero sí, hermanos, a grandes rasgos, como ya comenté en todas mis redes sociales oficiales, hoy me retiro del programa de partners de The Coalition y muchas personas han estado hablando de eso. Muchos, en realidad, creen que esto es una broma y es por eso que me veo en la necesidad de hacer este video para aclarar algunas cosas. Repito, crea fama y échate a dormir. Yo, incluso hasta este momento, pienso que cualquier va a decir, Eh, no, fue un troleo, fue una broma, eh, cayeron, bla, 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 ¿no? Entonces, yo la razón por la cual hago este video, uno, es porque me bombardean demasiado preguntando mi opinión al respecto, por eso lo hago, y dos, pues bueno, en el caso que fuese cierto, o que en un futuro más partners abandonen el sistema, pues, eh, es un reflejo de cómo Gears está cayendo a pedazos y que, pues, a The Coalition le vale madre, eh, no le importa mucho su sistema de partners, nunca le ha importado, no los apoya como debería haberlo hecho, eh, sí, les da los skins y todo eso, pero así como que se vea un gran apoyo como se ve con otros juegos, cómo apoyan a creadores de contenido, eh, para que sea un trabajo recíproco, ¿no? Te beneficias tú como estudio, se benefician ellos, no, parece que es como, eh, pues ahí están, ¿no? Entonces, si abandonan gente como él, abandona el sistema de partners, es pérdida para The Coalition, no para él, pero, pues, vamos a ver, si es verdad, pues, no hay, para él no hay ningún problema, para él no lo habrá, donde se vaya, le va a ir bien, que considero importantes para todos ustedes, ¿ok? Así que intentaré ser muy breve para no entretenerlos demasiado, porque también es un tema que no me interesa hacerlo un mitote, eh, realmente ustedes no se van a enterar de cuáles son los motivos, de el por qué me fui, no por ahora, por lo menos, si algún día se me hincha el huevo y decido, eh, hablarlo, pues, pasará, si no, pues no. Chistoso, ¿no? Porque el título del video, eh, el título del video dice, me retiro del programa de Partners The Coalition, ustedes merecen saber esto, pero no da la razón, merecen saber que me voy, pero no el por qué, es un poco chistoso, pero bueno, son sus decisiones, obviamente, ¿no? Y por el momento, no tengo la intención de hacerlo, ¿verdad? Así que, es importante que ustedes tengan, eh, el contexto, pero también quiero que sepan una cosa, eh, esto, esta etapa concluye, pero de la mejor manera, yo soy de la idea de que cuando una relación, una sociedad, sea amorosa, comercial, lo que sea, ya no funciona, y una de las dos partes ya no está cómoda, con cómo se están haciendo las cosas, o con cómo hace las cosas, la contraparte, eh, pues lo correcto es dejarlo ahí por la paz, y ya está, ¿ok? Ahora, eso es interesante, porque, solo él, y los que sean partners del estudio, pues saben todo lo que sucede dentro, ¿no? Cómo funciona hasta el momento el sistema de partners, visto desde fuera, visto desde nuestro, desde nuestra perspectiva, no es un sistema que sirva mucho, simplemente les dan los skins, les dan el contenido anticipado, pero fuera de eso, no les ofrece nada más, no se ve, no se les ve apoyo, ya lo dije, eh, pues, en un juego que está decayendo, que está, ya no, no pinta bien, como para ser un caedor de contenido, dedicado a Gears, habrá exigencias, por parte de The Coalition, tienes que streamear tanto tiempo a la semana, o te quito el partner, tienes que hacer esto, tienes que decir esto, o aquello, o tienes que cuidar decir esto o aquello, no puedes irte a otros juegos, o, o si lo haces, tienes que darle más prioridad al mío, o te quito el partner, habrá restricciones de ese tipo, es probable, ahora sí que solo ellos lo sabrán, pero, pues, lo, lo que tiene sentido, es que él quiere hacer proyectos, que quiere, no sé, enfocarse a otras cosas, aprovechar, o tratar de, no sé, a lo mejor está cansado un poco de Gears of War, a lo mejor solo quiere probar cosas nuevas, siente que el juego no pinta bien para futuro, para su canal, y quiere hacer otros proyectos, u otras cosas, otros juegos, otras experiencias, esto es totalmente válido, ¿no? O sea, adelante, y si el sistema de partners lo limita, es, cobra sentido, que lo deje, de lo contrario, no tendría sentido que siga en Gears, y que deje el sistema de partners, no tendría sentido, entonces, me imagino que, debe ser por ese, ese lado, ¿no? Si después dice sus razones, pues bueno, ya lo podremos confirmar, pero, de todos modos, al menos, si es porque quiere, tener, otras experiencias, y un mejor futuro para su canal, yo lo veo bien, ¿no? Y repito, le va a ir bien. En este caso, fue una combinación de situaciones, que, nos llevaron a tomar esta decisión, pero se acabó de la mejor manera, de la manera más respetuosa, porque tampoco quiero que, ustedes vayan a tirarle mierda al estudio, porque conozco como es la comunidad, así que, relax por ese lado, ¿ok? Imagínense que, él se va del sistema de partners, tiene sus motivos, y que la gente vaya a insultar al estudio, si lo creo, si lo creo, ¡Muchas de iguales son, eres una cancha, ¿por qué es eso? No, o sea, la comunidad de Gears, gente, la comunidad de Gears. Fue, una situación bastante cordial, sinceramente, claro que hay una historia detrás, pero, pues como les digo, es una historia que, quién sabe si me la va a llevar a la tumba, ¿verdad? Lo descubriríamos en el futuro. Eso que dice de que, como que de entender, no quiero decir los motivos reales, si se sale del sistema de partners, ya no tiene nada que perder, pero, no sé, si por respeto al juego, o por experiencias, o gente que haya conocido, eso suena más como si hubiera cosas, no, no literal turbias, pero, sin malos manejos, ¿no? No sé, al menos así se percibe, por la manera que dice, ¿verdad? ¿Quién sabe? Solo ellos lo saben, él y los partners que quedan. Tristemente, los rumores de que Gears se va a ir al congelador, y demás, pues están muy latentes, el día de hoy, inclusive, complementando un poquito de lo que se habló en el último video, salió una imagen donde estaba Darth Vader, con todo el universo de Halo, en el Twitter oficial de Halo, y como les dije, quien está ayudando a que 343 termine Halo, es The Collision, y ahora ya metieron Star Wars con todo esto, pues da mucho de qué hablar, ¿no? Los rumores siguen creciendo, y yo no sé si el futuro de Gears of War sea un futuro prometedor por el momento, quién sabe si Gears 5 vaya a tener mucho tiempo de vida al momento, pero, pues, ¿qué les digo? Realmente, el contenido que voy a subir va a cambiar, porque claro que ya no voy a tener, por ejemplo, los gameplays de acceso anticipado, porque pues ya no voy a tener acceso anticipado al contenido de la tienda y demás, veré qué tipo de cosas se pueden subir y ver si a ustedes les gusta, tengo algunas ideas para cubrir todo ello, pero pues obviamente dependerá de ver si funciona o no, aún así, hay muchas ideas y muchos proyectos que en su momento pausé, porque mis horarios, mi agenda y demás, era un poquito más rígida, y pues no tenía chance de hacer este tipo de cosas, y pues hoy por hoy que ya tengo un poquito más de libertad en esos aspectos, pues voy a poder traerles contenido que en su momento había atrasado. Ok, interesante, ¿no? Primero, es cierto que el futuro de Gears no es muy brillante que digamos, no se sabe qué vaya a pasar, The Coalition está enfocado en apoyar otros proyectos como Halo Infinite, entonces recursos, personal y tiempo se están yendo para allá, no, eh bueno, se está notando, ¿no? con el juego, no está recibiendo apoyo de nuevo, el, digamos la resurrección que estaba teniendo, el buen camino por el que iba, una vez más se ha estancado, y se percibe. Ahora, si empiezan rumores de que aparte The Coalition se va a ir con Star Wars, que era lo que estábamos platicando el día de ayer, The Coalition sí tiene talento para campañas, a mí personalmente me sorprende, siento que Respawn hizo un gran trabajo con lo que fue Jedi Fallen Order, es un juego impresionante, pues deberían continuarlo, pero es cierto que EA Games ha cometido pues errores con lo que es Star Wars Battlefront 1 y 2, y se ha rumorado desde ese tiempo que pues el ratón ya estaba buscando a quien darle la franquicia para pues no repetir esos errores, etcétera, etcétera, y pues ahora que pueda salir el nombre de The Coalition, lo dije, ellos tienen talento al menos para campañas, lo que fue la campaña de Gears 4, lo que fue el DLC de Estorza Colmenas, es muy bueno, y en ese aspecto sí, The Coalition podría ser algo interesante, en multijugador, ahí tengo mis dudas, no los creo capaces para ello, la prueba es Gears 5, pero al final de cuentas, de todos modos, es lo que se está pensando, no sobre el futuro de Gears of War, lo está pensando él, lo está pensando mucha gente, como parece, se ve que quiere más libertad, tanto para continuar con Gears, como con nuevos proyectos, por eso repito una vez más, si él abandona el sistema de partners, el problema no es para él, es para The Coalition, y como sus decisiones siguen siendo muy malas, aún con su sistema de partners, pero pues bueno, si va a tener más libertad, para retomar proyectos, adelante, eso va a estar bien, ni siquiera para decirle, te dejo suerte, porque sabes que le va a ir bien, lo cual me pone contento, y quiero que tengan eso en mente, yo estoy bien con la decisión, estoy en paz, estoy contento, no es una broma, es 100% real, y quiero agradecerles a todos ustedes, por toda la buena vibra, que me mostraron, al momento de que yo publiqué, toda esta situación, que la verdad significa mucho para mí, ok, que ustedes estén ahí, para mí, lo es todo, vi que muchas personas, también estaban contentas, de a huevo, por fin se va, eso está muy enfermizo, ¿no? Sí, ya se van en el sistema de partners, una comunidad gente, y vosotros estaban aguitados, de no mames, Wicho ya se va, y es aquí donde yo les digo, me voy del programa de partners, de The Coalition, pero no me voy de Gears of War, y eso quiero que lo tengan muy en cuenta, porque yo no estoy aquí por el dinero, yo no estoy aquí por los números, yo no estoy aquí por la fama, sobre todo porque esas tres cosas, difícilmente se consiguen en este juego, y a pesar de que vivo bien, y no me va mal, les digo, esos números, esa fama, no existe aquí, yo no me considero ni famoso, ni nada. Eso es cierto, la mayoría de la gente, que se ha mantenido subiendo Gears, de eso me incluyo, es porque realmente te gusta, y amas el juego, si quieres números, vete a otros juegos, vete a Fortnite, vete a Warzone, vete a Apex Legends, vete a las famas, a las modas, perdón, efímeras o no, como lo fue en su momento, Fall Guys, Among Us, toda la gente, que solo quieren números, están allá, los que han estado con Gears, es porque le gusta, en el caso de Witch, él es de los que más números, tiene en Gears of War, más espectadores, más vistas, más reconocimiento, o es más conocido, lo que tú quieras, podrían algunos llamarle, de los más famosos de Gears, es cierto, pero tiene razón, Gears no te da sus números, si él es el más famoso, por así decirlo, en Gears, no es, sin demeritar su trabajo, no se compara, incluso a creadores medianos, y pequeños, de otros juegos, y eso es una realidad, entonces, si estás en Gears, es porque te gusta, si empiezas a abandonarlo, pues no es porque el amor, se te caiga, es simplemente porque, The Coalition, pues de plano, está orillando a eso, y es una pena, y yo hacía esto, antes, de, ganar dinero, yo, hacía videos, yo hacía streams, y terminaba en números rojos, invertía más de lo que, ganaba al final del día, porque lo hago por amor, lo hago por pasión, y eso sigue, tampoco lo hago por las marcas, no importa que marca esté, o no esté conmigo, no lo hago por ellas, lo hago por ustedes, y lo hago porque Gears of War, estuvo ahí para mí, cuando más lo necesité, ven a lo que me refiero, es cuando, estás en Gears por amor al juego, no es porque estés pensando en números, obviamente, todos queremos, si, este, subir, y no le dices que no, a unas ganancias, no le dices que no, al apoyo, a donaciones, a todas esas cosas, no le dices que no, pero no es que estés pensando en eso, cuando subes Gears, porque Gears no te lo da, no da esos números, no estamos en los tiempos, donde un video, como Malafama, subía un video, y 100 mil, 200 mil, 300 mil reproducciones, ya no estamos en esos tiempos, y Gears, pues con los años, ha ido para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, y el futuro, pues no pinta muy bien, que digamos, y se lo debo al juego, y se lo debo a ustedes, esto es una hermandad, hasta el final, como se los dije hace mucho, y, yo voy a estar aquí, y quería que ustedes supieran eso, quizás el contenido, va a cambiar, es más, va a evolucionar, y creo que, se viene una etapa interesante, y vamos a hacer cosas, bastante chingonas, y va a ser un honor, que ustedes me acompañen, en todo, este trayecto, que sigue, en esta nueva etapa, ok, quería que lo supieran, y, no sé, qué vaya a pasar, con Gears of War, no sé, si se viera el congelador, no sé, si, va a terminar Gears 5, y, va a pasar, un chingo de tiempo, para que salga Gears 6, perdón, pero como sea, si estamos aquí, es porque eso todavía no acaba, porque somos hermanos, hasta el fin, y, sinceramente, va a ser un honor, por estar aquí, hasta, donde tope, Gears of War, no sé, qué sigue en el futuro, no me preocupo tanto por ello, vivo el presente, esperemos, el futuro sea bueno, pero si no, lo es, pues sepan que, estaremos aquí, en las buenas y en las malas, y mientras la vida siga, el cuento no pare, los quiero mucho, gracias por existir. De nuevo, el futuro de Yes, no pinta bien, se ve serio, no se ve como, si estuviera bromeando, al respecto, se ve serio, pues sí, o sea, a final de cuentas, puede continuar con otros proyectos, el amor a Gears, se le sigue viendo, pero, pues, el juego no está dando para más, así de fácil. Ok, y con eso, termina su video, ¿no? Pues, una vez más, repito, el problema no es él, el problema, a él no le va a pasar, absolutamente nada, tiene el apoyo, y de su comunidad, tiene, pues, tiene con qué continuar, ¿no? O sea, no va a dejar Gears, va a continuar con el juego, pero me imagino, poco a poco, va a ir metiendo más cosas, por si, el futuro de Gears, pues, de plano, ya es muy deplorable, si lo meten al congelador, como dicen, si es eso, pues, bueno, continuamos con otras cosas, y cuando regrese Gears, regresaremos a Gears, o, no sé, ¿no? Sus planes, ahora sí, su cabeza, su mundo. De nuevo, ¿por qué hago este video? Porque me preguntaron demasiado, demasiado me preguntaron sobre esto, y algunos se veían como preocupados, no, es que él ya se va, el sistema de partners, a él no le va a pasar nada, él va a estar bien, repito, el problema es para The Coalition, que si estás perdiendo realmente a uno de tus partners más emblemáticos, más significativos, bueno, pues, significa que realmente estás haciendo malas cosas, ni siquiera puedes mantener a tus propios partners con algo que se sientan apoyados, como para decir, pues, se ve que tengo amor por el juego, entonces el estudio me apoya, pues, aquí continuamos, ¿no? Juntos hasta el fin, no, honestamente, yo veo bien, si más partners abandonaran para tener, más opciones, y no verse limitados con lo que suben, pues, honestamente, yo se los, yo, yo se los vería bien, se los aplaudiría, porque, al final de cuentas, si el estudio no te apoya, si el estudio no está apoyando al juego, y prefieren irse a otros lados, como Halo, como Star Wars, o lo que sea, pues, pues, tú no tienes por qué continuar en ese camino, matándote, cuando como creador de contenido, pues, bueno, es como lo dicen, ¿no? Estás por la gente, estás por las experiencias, estás por convivir, y puedes enfocarte a otros, a otras cosas, y, pues, te va, te puede ir bien, ¿no? Pero bueno, con eso termino este video, ahí está, pues, ya habrá que ver si esto es 100% real o no, parece que es verdad, pero bueno, esto nada más refleja la situación actual de Gears, una lástima, pero, pues, bueno, a los creadores de contenido de Gears, que empiecen a mirar otras cosas, mis mejores deseos, les va a ir bien, espero que a todos nos vaya bien, y, pues, ni modo, a continuar con esto, y, pues, The Coalition, tú lo hiciste, no los creadores de contenido, ellos te han apoyado, desde hace tantos años, que ni siquiera eso apreciaste, ¿no? Una lástima. Bien, muchas gracias, y, adiós. Gracias.